Yo sé que les gusta. Un día vamos a tener un especial de pura música. Algún día, ustedes ayúdenme a pedirlo. Sí, es importante que en este momento se sepan el número de WhatsApp, porque si no se lo saben, lo van a lamentar tremendamente. Nos acaban de avisar que, como el tema es, pues, hacerle un regalito a mamá, pero bueno, un regalito bueno, así que sea inolvidable. Del Hotel Hilton nos están obsequiando para el restaurante La Reforma 1 una cortesía para dos personas para que se lleve usted a comer a su mamacita. No incluyo bebidas alcohólicas, ya la borrachera es por su cuenta. Ahí les va. Lo repito porque ya lo había yo dicho. El número de WhatsApp es el 3318 80 76 41. Pero díganme, ¿qué le regalaron a su mamá el año pasado? O, ¿qué le regalaron a su mamá que no le volverían a regalar? Porque se dieron cuenta que ni se lo puso ni le gustó. Todos los hijos le regalaron lo mismo. O, ¿cuál fue el regalo más original que tú supiste, wow, que le encantó? No sé, ¿pudo haber sido un abrazo con mucho cariño? ¿No? Una foto tuya de chiquito ahí enmarcada con pastas de coditos. ¿Cuáles son esos regalos para mamá que son inolvidables? Ya estamos planeando esto y yo sé que nos fuimos así, a lo grande. Oye, es un viajecito a Las Vegas. ¿Por qué no? Quizá puede que no sea para el 10 de mayo, pero lo podamos retrasar un poco. ¿A dónde más podríamos ir? Hoy tenemos a un experto en viajes, Carlos Allende, que nos está auxiliando con este tema. ¿A dónde más? Mira, viajes nacionales, pues obviamente hay muchísimos lugares a donde poder llevar a mamá. Una muy buena opción y que no nos queda nada lejos sería, por ejemplo, visitar una hacienda. Un spa en una hacienda de estas que hay bastantes en Jalisco. Una recomendación, por ejemplo, esta es la hacienda La Magdalena, que nos queda aquí muy cerca. Estamos a 45 minutos en la carretera Colotlán. Y que es una hacienda de más de 300 años de antigüedad, que funcionó como un centro de un sitio donde paraba el comercio de las minas que iban a Zacatecas hacia el centro del país. Y que fue durante muchos años principalmente una hacienda que se dedicó a la ganadería y que hoy en día está transformado en uno de los espacios más bonitos que puede haber en el estado. Y tú puedes encontrar ahí tratamientos que salen desde 400 pesos, por ejemplo, que se pueden chequear a la mamá por una o dos horas, hacerle su masaje de piedras calientes, el vapor, y que la papachen y la chequeen como se merece. Y si no es un presupuesto demasiado alto y lo tienen aquí muy cerca de Guadalajara. Es que ese es el tema, porque no quiero ahorita que nos sintamos mal los que no tenemos un presupuesto como para mandar de viaje a Las Vegas. O sea, la mamá, no se sientan mal. Yo estoy de este lado también. Ahorita, de hecho, estoy leyendo algunos de sus mensajes y una de ustedes, Christy, ¿cómo estás? Dice, yo, además de que me apunto para la comida, les cuento. El año pasado, dice Christy que le regaló a su mamá una cita con el podólogo. Dice, mi presupuesto era muy pobre, pero ella quedó encantada. Le gustó. Oye, está bien, porque probablemente lo necesitaba. A veces no sabemos qué necesita la mamá. ¿Qué tal que desde cuándo está retrasando y retrasando ir a la estética para hacerse sus luces, retocarse el color? Ya sabes que nos encantan las mujeres y un montón de cosas. Y a veces son servicios caros. Exacto. Que dice, mamá, híjole, mejor ahorita hago esto. Híjole, lo retraso. Híjole, todavía aguanto. Ahí me peino del otro lado. Pregúntale, ¿te sirve? O a veces el dinero, ¿no? Pero si te sirve, pues vamos a la estética y yo pago. Eso estaría lindo, ¿no? El punto importante también está en los detalles y en lo original del regalo. Aquí hay otro regalo. Fíjate, hablando del original, uno que no, supongo que tuvieron que invertir, porque a veces no se trata del dinero, sí se trata del tiempo, pero sobre todo de la intención. Ahorita te leo algunos porque vienen unos muy buenos. Uno en el que se pusieron de acuerdo los hermanos para hacer un video con las fotografías. Ah, aquí está Gustavo, gracias. Dice, yo le regalé una serenata y una fiesta sorpresa. Lloró de emoción. Proyectamos un video con fotos de todos los hijos y fue algo muy emotivo. Ay, Gustavo, qué bárbaro, le diste con todo. Hay un, ahorita que platicas de esa experiencia es padrísima, hay una aplicación y un portal que pueden, ahí les va una idea, que se llama Weva, se los deletro es W, W, E, V, A, que son libros personalizados. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tú le puedes dedicar a lo mejor unas cartas a tu mamá, agregar unas fotografías desde cuando eras niño, fotos familiares, invita a los demás hermanos, al papá, a que le escriban y te hacen un libro personalizado que se lo envían a esa persona que tú se lo quieres dedicar. Oye, hablando de viajes, aquí dice uno de nuestros amigos, yo no le vuelvo a regalar un viaje a mi mamá, porque un día lo hice y nunca lo utilizó, ahí se quedó perdido. Entonces, bueno, quizá no es una mamá de salir de viaje. O que destino le regalaron. Le regaló para Los Ángeles Locos en Tenacatita. Bueno. Híjole, quién sabe, no sabemos las condiciones, pero qué lástima que se perdió, te hubieras sido tú. Oigan, después de la pausa comercial seguimos y tengo mucho que leerles. Le regalé unos zapatos muy cómodos, dice José Luis. Está padrísimo ese regalo. Un restaurante español la llevé a comer y no le gustó nada. Híjole, sí, ahorita estamos hablando de lo que sí, de lo que no, para aprender de todos. Después de la pausa regresamos.